¿Qué es lo que hemos procedido conjuntamente con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Comisión de Tránsito del Ecuador? Es poder presentar las últimas cifras que han arrojado los operativos Pionero. Y además hacer una hoja de ruta para poder trabajar con más operativos en seis provincias que requiere la intervención inmediata por parte del equipo de Pionero, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito. 75 operativos en más o menos un mes y medio de trabajo. Se ha visto una revisión específica del tema de transporte ilegal, informal. Lo que buscamos con esto, pues obviamente, es poder mitigar la afectación que hace el transporte informal hacia la comunidad como tal. Una. Y otra es poder a la comunidad fomentar el hecho de que se haga utilización del transporte legal. Los datos, pues obviamente son datos que han venido de la mano de los operativos que se han entregado. Por ejemplo, tenemos 42 personas detenidas por diferentes causas. En el caso de boletas de apremio, que revisamos con los aplicativos que tiene la Policía Nacional. Tenemos alrededor de 1.500 vehículos que se han venido revisando en función de cada uno de los operativos. Y además tenemos una cantidad importante de vehículos retenidos. Todos estos, pues obviamente, están en sus procesos judiciales para poder ser sentenciados con el hecho de la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Internacional. La incorporación a la vida diaria de transportes ilegales. Y además poder aportar para que las personas que están haciendo actos ilícitos, pues, no utilicen transportes públicos como tal.